La primera gestión próspera de OMAPED durante el año 2019, entrega de cinco sillas de ruedas a domicilio será una realidad, gracias a las coordinaciones con la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social. Estaremos realizando entregas de sillas de ruedas a domicilio a personas que se acercaron aquí a mi oficina a solicitarme que necesitaban la ayuda del instrumento biomecánico y esas sillas de ruedas, gracias a Dios que por ahí, ya que yo siempre hago las gestiones y así voy recuperando sillas de ruedas y poder ir cubriendo, cubriendo a personas que de una u otra manera, bien sabemos por los medios económicos, a veces no pueden obtenerlo dicho bien. En esta oportunidad, el día de mañana, se les estará haciendo llegar a su silla y poder así brindarles una mejor calidad de vida. ¿Esa entrega va a ser, lo que es casa por casa o va a ser en un punto ya definido? Sí, casa por casa, porque son personas que no podemos traer a los sillas, si hubiéramos definido un punto, yo sé que es muy difícil para ellos, a veces, movilizarse. Sí, 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 ya tengo entre personas mayores y personas también de edades hasta de 50 años, de 70, 80, ¿no? Sí, y eso es lo que queremos, nosotros ir hacia ellos. ¿Cuántas pibes de ruedas se van a dar mañana en la entrega? Sí, como cuatro a cinco, sí, la acumulación va a ser en Chiquitoy, porque también hay una entrega en Chiquitoy, aquí tenemos en Cartabio son como cuatro y con la de Chiquitoy son cinco sillas de ruedas. ¿Tiene dado todo el apoyo para esta gestión a usted, para esta entrega? Sí, eso sí, a la cual lo conseguí a través del gobierno regional y personas a las cuales, como te reitero, en campañas anteriores se les dio su silla de ruedas y hay algunas que ya han dejado de existir y yo las he recuperado, si están en buen estado, y es así que los voy así, facilitando a aquellos que ya necesitan. Eso lo tuve a través del gobierno regional y mi corazón es unido. Esta entrega de implementos biomecánicos se mantendrá durante el primer año de labores. Para poder acceder a un apoyo, los interesados deben acercarse al área de OMAPE distrital. Sí, todavía no se nos ha comunicado, pero yo quisiera que se acerquen aquí a mi área, a mi área, ya estoy viendo que hay bastante necesidad de silla de ruedas, porque están viniendo, están viniendo y ya me están dejando su DNI y yo tengo que ir a su ficha, porque en cualquier momento el gobierno regional de repente nos van a decir, que ya va a haber donación de silla de ruedas, y no ser sorprendido, porque en el momento a veces para poder recopilar los documentos es muy difícil a veces, porque ellos dan plazo, dan plazos y fechas, y llega el momento de que no tenemos los documentos respectivos, y hay personas a las cuales no alcanzan las donaciones de silla de ruedas. ¿Primera del año que se está haciendo esta entrega? ¿Primera del año y de esta también nueva gestión? Sí, sí, la primera del año en la cual yo tengo mucha fe de que van a venir muchas más, ya que hay una ONG en la cual en el mes de diciembre vinieron a dejarme una silla de ruedas, y agradezco a mi amiga Lupe Carretero, la cual se acordó de mí, y me dijo Rafael, sé que tú tienes muchos beneficiados, ve a quién nos das esa silla de ruedas, y fue así que en diciembre hubo un beneficiado de Santiago de Cao, me dice, este es solamente un inicio, me dice, porque vamos a trabajar también contigo, es una ONG, son alemanes, son alemanes y para mí son bienvenidos, no sé, se suma uno más a la cual nos va a ayudar así poder satisfacernos con necesidad de las personas con discapacidad, ¿no? La OMAP Distrital además anunció que desde la próxima semana iniciará la etapa de inscripciones para la solicitud de audífonos para las personas con discapacidad, todo esto estará a cargo de la Fundación Starkey.